www.prayano.com.ar Murro venció 72-68 a San Fernando en un partido muy parejo y los locales de esta manera se acercan a la punta. En un partido muy parejo, el local se llevó la victoria a 72-68. El primer cuarto fue donde se vio el mejor momento de San Fernando, sobre todo en los primeros minutos, ya que gracias a su gran efectividad en los triples, pudo ponerse en ventaja rápidamente. Sin embargo, con el correr del partido, Unión Vecinal se fue acercando en el marcador y cerró el cuarto 23-26. El segundo fue donde el partido comenzó a cambiar de rumbo. El local cambió su imagen y comenzó a elevar la efectividad y se fueron al descanso. 45-37 en favor del equipo de Vicente López. La segunda mitad del juego comenzó con muchas imprecisiones de ambos lados, lo que ayudó a que el score se mueva constantemente, aunque siempre bajo la superioridad del combinado local, que cerró el tercer cuarto 62-50. En el final, y más allá del esfuerzo de San Fernando, el equipo de Munro logró liquidar el partido y conseguir así su séptima victoria en el torneo. Lo más importante es que ganamos. Después es muy rápido para sacar conclusiones, pero creo que nos equivocamos mucho sobre el final. Tuvimos muy mal arranque, muy mal arranque y muy mal final. Así que bueno, en la semana vamos a tratar de trabajar en eso para que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, lo más importante era ganar y sobre todo ganar de local. Fue un partido también muy ajustado. Dominaron el primer tiempo ellos. En el último cuarto encontramos la manera de convertir más la posibilidad de defender en zona y cerrar el perímetro, perdón, la zona pintada. Y bueno, nos dio un poquito de resultado y el final fue cerrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!